Nos encontramos en el octavo encuentro intergeneracional con personas mayores y con niños y niñas de distintos centros de Linares. Son dos centros educativos los que van a colaborar con nosotros, Cárdenas Espínola del Cerro y el Sagrado Corazón. Dentro de las personas que van a participar es toda la comunidad educativa, tanto alumnos y alumnas, padres y madres y profesores y profesoras. Así que es bastante importante estos encuentros porque a las personas mayores también les gusta que en esta época nos acerquemos más a ellos. Algunas de ellas, casi todas vienen de residencia, entonces es también una manera de salir al exterior, aunque sea en esta época donde más nos acordamos de algunos de ellos, pues por lo menos tienen ese motivo para poder salir. Y nada, lo que vamos a disfrutar son de unos villancicos que han preparado y que van a animar el día de fiesta de estas personas. Este encuentro está programado dentro de las actividades de dinamización de la tercera edad y del programa de envejecimiento activo del ayuntamiento. Y desde aquí, pues bueno, también queremos colaborar la participación del área de festejos, del área de turismo, que no cede el espacio, de obras, de infraestructuras y sobre todo Cruz Roja porque nos facilita mucho el poder transportar y movilizar a las personas de distintas residencias que tienen movilidad reducida. La típica actuación navideña que se puede ver en un colegio de tanto villancicos, representación de una escena navideña y eso es lo que se hará en la mañana de hoy. Por ejemplo, con el Cardenal Espínola del Cerro sí que es verdad que desde Servicios Sociales, desde Bienestar Social, hay mucha colaboración porque sí que es verdad que en esa zona es tan necesitada que el trasiego y el trabajo es continuo con ellos, tanto en becas comedor como en información respecto a los menores que están acudiendo a esos centros. Y la verdad que con el Cardenal Espínola del Cerro se trabaja muy muy bien, hasta donde yo sé, trabajamos muy bien con ellos y muy predispuestos a muchas actividades con nosotros, con el ayuntamiento.